muy buena gente que tal soy yo estamos aquí en class royal y chicos venimos ya con una información fresquita que ha salido desde por la mañana lo que pasa que no nos habíamos enterado como no pero ya saben que un mantenimiento antes del desafío por cierto desafío que les dejaré por aquí encima chicos desafío de doble elixir de elección porque la verdad que ha salido un vídeo bastante buenardo como digo ha habido un mantenimiento antes de ese desafío y en ese mantenimiento supercell ha metido en el juego todo lo que vamos a contar ahora chicos noticias sí o sí antes que nada gente de pedirles que si les gusta el contenido de un pedazo de like por ahí y suscribanse que me apoyan un montón y ahora sí vamos a pegar antes también un par de saluditos tenemos por aquí a nuestro compañero vilma eugenia compañera tenemos a sergio morales garcía y tenemos a moisés vale saluditos muy muy grande para todos y para todas pues como digo chicos supercell nos la había colado nos había metido ahí la imagen una nueva imagen de la bruja como ven por aquí lo vamos a ver ahora mismo yo lo comentaba en el vídeo porque yo estaba jugando este marzo gente este marzo que tengo por aquí y la bruja ya la imagen de la bruja ya había cambiado y yo me estaba preguntando de hecho lo digo en el vídeo que si la bruja le habían hecho algo nuevo a la imagen porque no me parecía la misma que antes bueno ya me habían contestado mucho que sí que la imagen ya había cambiado y tal entonces como ven la imagen de la bruja chicos ha cambiado por aquí ahora se ve de esta manera chicos la verdad que a mí personalmente me gusta más que antes estoy viendo comentarios por ahí que les gustaba más la de antes igual que la valquiria de antes yo creo chicos que supercell se está tomando muy muy en serio lo de cambiar la imagen de la estética un poco de las cartas y a mí es una cosa que me gusta mucho porque se nota que hay mucho trabajo por detrás vale y se nota que se están tomando las cosas en serio así que a mí personalmente el cambio de la bruja me parece buenardo no lo siguiente como digo brujita que como ven que le han cambiado la imagen por aquí y tenemos gente ahora lo comentaremos también como ven una interrogación con una carta legendaria y es que próximamente podrás conseguir esta carta se viene posible desafío de súper bruja ya saben que hubo un desafío de súper sabueso que la verdad que estuvo muy guapo sinceramente fue un poco loco fue un poco loco pero son desafíos muy divertidos ya saben que le dan como una potencia extra a la carta en cuestión que en este caso fuerza hueso en este caso será la bruja así que venimos con mucha información sobre ello antes que nada también gente han cambiado la imagen a tres cartas más vale a tres cartas que son el terremoto como ven por aquí por aquí ahora como es por aquí el terremoto se ve el bárbaro por encima como el terremoto está súper guapo sinceramente me parece una una temática esto de cambiar las imágenes a las cartas o la estética muy muy chula tenemos el terremoto tenemos el megasbirro que también le han cambiado está para mí la mejor sinceramente como ven ahí encima el megasbirro pegando una una collias de las que pega el megasbirro de las buenas es muy guapo sinceramente me parece una estética muy muy chula y también han cambiado el sap chicos el sap que ahora tenemos el bárbaro por ahí con él con el líquido con el sapito así que la la verdad que es muy chula ha cambiado el terremoto el megasbirro el el sap y la bruja vale desafío de la bruja chicos supuestamente vale no voy a estos son simplemente rumores pero hombre más o menos está confirmado porque lo ha sacado en algunas páginas como royal ap y algunas cosas un poco serias vale así que tenemos algunas imágenes por aquí no voy hay un vídeo circulando por ahí de la nueva el nuevo gameplay ya de la super bruja pero no lo quiero sacar chicos como digo porque no es oficial así que nos vamos a esperar hasta que sea oficial vale pero sí que hay algunas imágenes que podemos ir viendo por aquí como vemos está de la super bruja tenemos por aquí que va a ser una carta legendaria va a costar 6 de elixir y tenemos ahí pues la vida que es 1064 va a espamear gente como ven por aquí en la imagen también que la dejaré por el lado derecho creo ven que va a espamear tanto murciélagos como esqueletos o sea no sólo esqueletos sino también murciélagos igual que una bruja nocturna y también va a ser igual que una bruja madre le va a pegar maldición a los esqueletos y a los murciélagos de las brujas enemigas por lo tanto lo va a convertir en puerquito supongo va a ser una locura increíble ya se los digo yo o sea cada bruja cada bruja va a espamear esqueletos va a espamear murciélagos y luego podrá también tener la habilidad de la bruja madre que es convertir los otros murciélagos o cartas de spam en cerdito vale en puerco o sea que el cuidadito con el desafío que se viene porque puede estar muy divertido aún así como digo un poco loco son de son desafíos un poco loco ya lo vimos con el super sabueso y este de la super bruja no va a hacer menos porque la verdad que tiene pinta que va a ser mucho más loco mucha más locura en ese desafío aún así súper divertido que traigan cosas nuevas chicos por lo menos para mí déjenme saber por los comentarios qué les parece estos nuevos cambios de imagen esta nueva este modo posible de desafío de la super bruja para la season 35 y la verdad que estoy súper contento gente pues como ven por ahí tenemos las estadísticas que estarán viéndolo en pantalla y la verdad que pinta realmente bien así que como digo la verdad que chicos el juego está tomando un rumbo que a mí personalmente me gusta muchísimo chicos nada más esta es la información que tenemos de la season 35 como digo hay un gameplay circulando por ahí pero no lo quiero sacar hasta que sea oficial pero lo que sí que va a ser oficial va a ser que venimos con muchísimas cosas venimos con el sorteo de la season 35 venimos con toda la información desde que salga de la season 35 vale así que no se lo pierdan estén atentos al canal que en cualquier momento puede salir toda esa información y chicos nada más les dejo con el desafío que hemos subido por la mañana desafío de doble elisir de elección también les dejo con los anteriores vídeos chicos a hueso un sabueso increíble que hemos subido hemos subido el esqueleto gigante con espejo clon hemos subido el golpe y el mejor lo que hay en el juego de 61 por ciento de win rey hemos venido con todo todos estos días así que espero que les haya gustado el contenido chicos próximos días como digo si son 35 toda esa información sorteo venimos también con 7000 copitas en la cuenta grande vamos a darle caña para llegar al top mundial en este último sprint de la temporada vendremos con los mejores mazos para este final de la season así que gente espero que les guste el contenido creo por aquí la información que la verdad que para mí está haciendo bastante bastante divertido y bastante chulo lo que está trayendo class royal así que gente nada más espero que les haya gustado el vídeo ya saben chicos dejen un pedazo de la y por ahí suscríbase que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos un saludo muy muy grande para todos y venimos en los próximos horas días con mucha más información chicos un saludo para todos un saludo